La verdad que no lo tiene fácil Sánchez y ojo que no lo tiene Sánchez fácil es las noticias que nos vienen de Ferraz, se están tirando de los pelos. Dicen que la negociación con Pusdemont es de locos, es de locos. Y lo van a entender perfectamente porque estas son las peticiones, ojo, la lista de Junts para hacer presidente al sátrapa de la Moncloa. Aquí tenemos la lista. La primera de todo, atención, selecciones deportivas catalanas para jugar contra España. La segunda, traspaso del cuartel del Grupo de Barcelona. La tercera, traspaso de la sede de la jefatura de la Policía Nacional de Vía Lalletana de Barcelona. La cuarta, traspaso de la seguridad social. La quinta, que el Tribunal Superior de Justicia catalán, atención, esto es muy importante, sea la última instancia judicial en Cataluña. La siguiente, traspaso de los puertos de Barcelona y Tarragona. Ojo, que esto ya es una independencia de facto. Que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sea la última institución judicial en Cataluña, significa que el Tribunal Supremo no tendría ya ningún tipo de competencia. Atención, que si Sánchez estuviera haciendo esto, no es que estuviera vulnerando la Constitución, sino que estaría rompiendo el Estado, aparte de todas las demás peticiones que serían totalmente fuera de la normativa y de las competencias que tiene la comunidad autónoma. Vamos con la siguiente lista, porque la lista todavía sigue. Atención, sigamos. Traspaso del aeropuerto del PRAC. Eliminación de la deuda del FRAC. Esto, ahora lo analizaremos. Traspaso del consorcio de la zona franca. Catalán en el Congreso, Senado y Europarlamento. Traspaso de cercanías. Recaudación de todos los impuestos a través de la agencia tributaria catalana. Tela, 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 tela. Vamos por partes. No, dejadme ahí. Atención, eliminación de la deuda del FRAC. ¿Qué quiere decir? Que los 72.000 millones de euros que debe Cataluña al Estado porque la han financiado, esa deuda desaparece. ¿Qué significa eso? Pues que estaría rompiendo la normativa común y destrozando el Estado de las autonomías. Y que ustedes, ustedes, que trabajan seis meses todos los años para pagar al Estado, pues trabajarían un mes más todos los años para pagar al independentismo catalán. Incluidos esos personajes que gritaban como locas en Ferraz, ¿se acuerdan? Diciendo que gracias a la victoria, por cierto, que el Partido Socialista ha perdido las elecciones, que gracias a los resultados electorales iba a haber más derechos. Sí, pues toma derechos. Los derechos se verán para los independentistas. Y ojo, que aquí hay otra cosa muy importante que no se va a poder cumplir. Dice Catalán en el Congreso, Senado y Europarlamento. Ojo, que esto tampoco se cumpliría. Traspaso de cercanía, seguramente se lo daría. Y hacer una, pues creo que digamos, una fiscalidad propia o una recaudación propia de impuestos como tienen las vascongadas. Sigamos con el siguiente punto, que continúa todavía la lista. Dice, la lista de Jun para hacer presidente al Sartre para Moncloa. Control de los flujos migratorios en Cataluña. Aplicar el principio de ordinalidad en la próxima reforma de financiación autonómica. Gestión del tramo catalán del Ebro. Y gestión de los ocho paradores nacionales que hay en Cataluña. Tela marinera. O sea, ¿será Sánchez capaz de cumplir toda esta lista? A la que hay que sumar la amnistía y el referéndum. Y sobre todo el indulto. O sea, la amnistía que no solo para Puigdemont, sino para 4.000 personas. Y que es totalmente ilegal. Por eso decimos que ahora mismo en Ferraz se tiran de los pelos. Porque puede que el loco de Waterloo le bloquee al sátrapa de la Moncloa, le bloquee su investidura. Y que las locas que gritaban en Ferraz, amigos, pues dejen de gritar tanto.